Música Vamos a hacer el llamado Don Jovanosa que hace parte del Club CdC Organizador de la Copa Atlético Nacional con la comunidad AKT 2023 quien nos va a compartir y nos va a contar esta experiencia de esta edición número 11 de la Copa Atlético Nacional Don Jovanosa, le damos la bienvenida muchas gracias primero por hacer partícipes a todos los niños hoy hemos tenido esta rueda de prensa abierta al público para que disfruten de lo que es esta Copa Atlético Nacional Jovan, buenos días me imagino que está muy contento de ver los niños, de ver la comunidad es la esencia de la Copa Atlético Nacional con la comunidad buenos días Jovan bueno, buenos días a todos ¿qué más niños? ¿cómo están? bien, ¿contentos? sí bueno, me alegra mucho ustedes son la razón de ser de esta Copa Atlético Nacional gracias Johnny, gracias Nati muchas gracias a las personas que están aquí a los medios de comunicación a nuestros aliados y patrocinadores a ver, esta Copa Atlético Nacional es muy especial para la Corporación Ceneice que es la actual organizadora y para Atlético Nacional como tal que es el patrocinador principal que es el programa de responsabilidad social del club ¿cuántos niños se van a beneficiar en esta edición de la Copa Atlético Nacional? ¿cuántos partidos? ¿hasta cuándo nos vamos a extender con la Copa Atlético Nacional? bueno, este año somos 2000 o bueno, vamos a beneficiar 2300 niños, niñas y jóvenes en cuatro categorías perdón, en seis categorías categoría sub-7, categoría sub-9, sub-11, sub-15 y sub-17 femenina y una categoría adicional una mención especial que vamos a realizar con niños en situación de discapacidad por primera vez de los 11 años que tenemos no digo, ya tenemos realizando la Copa vamos a tener esta categoría y la vamos a hacer en alianza con una fundación que se llama Special Olympics Colombia que nos va a apoyar en todo el tema logístico y la idea es que sea universal y va a salir para muchos años con ellos. Bueno, Joan, contémosle un poquito los medios de comunicación a nuestros invitados. ¿Cuál va a ser el esquema de la Copa para este 2023? Bueno, Nati, la Copa este año tiene algo novedoso y es que vamos a trabajar por medio de fases. Es decir, vamos a tener una fase eliminatoria aquí en Medellín que inicia el 16 de septiembre y culmina el 25 de noviembre. Vamos a tener la otra fase que es el festival para los niños de 7 y 9 años en el Confenalco Guayabal. Esa se va a realizar en la semana de vacaciones de octubre del 7 al 12. Y la tercera fase es en el oriente antioqueño que vamos a tener 24 equipos de 6 municipios de allá del oriente. Municipios muy lejantes, municipios que no son muy cerca, entonces quisimos también apoyar a esos municipios que no tienen como esa opción de jugar, como los torneos, como si la tienen aquí en Medellín. Y finalizamos con una Supercopa Atlético Nacional. En la primera semana de diciembre vamos a tener esta Supercopa donde van a estar los equipos que quedaron campeones de estas eliminatorias y unos equipos invitados. ¿A quién va dirigida la Copa Atlético Nacional? ¿A quién quiere beneficiar? ¿Cuál es la idea de la Copa Atlético Nacional? Bueno, la Copa espero beneficiar a niños como los que tenemos acá, ¿cierto? Porque ellos ahorita seguro nos van a contar algunas historias, pero básicamente son equipos de los barrios, como este que estamos hoy blanquizados, que nos está acompañando equipo como Calacho, que entrena aquí en la cancha de arena, Cambi, Corporación Cambi, Bleman, por aquí los vi, Bleman, juvenino. Ah, Bleman, también tenemos de Arsenal y Aures, ¿cierto? Aures. Aures queda allí en Robledo. Entonces son equipos que son de los barrios, muchos son de corporaciones, de fundaciones, y a estos equipos es que va dirigida la Copa Atlético Nacional. Son equipos que ya tienen un trabajo algunos de años y que esta Copa les ayuda también a legitimar y a fortalecer todo el trabajo que ellos hacen allá. Bueno, Joan, sabemos que la Copa, aparte de los partidos y de las justas, que se van a realizar en ocho días, también tiene unos talleres formativos. Hablamos un poquito sobre eso. Los talleres formativos son uno de los componentes más importantes de esta Copa, porque la Copa no es un torno de fútbol y ya, es un torno de fútbol que nos sirve para enlazar ese componente educativo y cultural. Entonces, estos talleres son la parte formativa para que estos niños y jóvenes, y los papás y los entrenadores se formen como personas. Les damos talleres sobre proyectos de vida, sobre convivencia, sobre trabajo en equipo, y eso les ayuda a crecer como personas y también como equipo de fútbol. Muy amable a Joan. Joan Ossa es el coordinador logístico del Club CEDES, el coordinador de la Copa Atlético Nacional. Un fuerte aplauso para Joan Ossa para ilustrar un poco más de lo que se da en la Copa Atlético Nacional. Gracias a ustedes. Bueno, Joan, y antes de irte, ¿qué tal si le recordamos también a todos los medios, a nuestros invitados de la comunidad general, redes sociales de la Copa Atlético Nacional, para que estén enterados de los partidos, de los resultados y demás? Claro que sí. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba copa atl nacional. Ahí nos pueden encontrar fotos, videos, programación de las fechas, dónde vamos a estar, los equipos de dónde son, los aliados que están con nosotros este año. Entonces, es muy importante que nos sigan, que nos comenten, porque esto nos ayuda a seguir replicando la labor de la Copa. Gracias, Joan. Bueno, y Joan Ossa, fuerte aplauso. Hacemos el llamado a Osman Díaz. Claro que sí, nuestro coordinador de impacto social de responsabilidad social en Nacional. Lo invitamos entonces para que lo recibamos con un fuerte aplauso. Don Osman Díaz es el líder de responsabilidad social y empresarial de Atlético Nacional. Es una idea muy bonita del equipo verdolanga. Llevar la esencia del fútbol, no solo lo competitivo, todos los acá ocho días felices con su equipo. También llega a los barrios. Don Osman, buenos días. Y me imagino que también usted es muy contento ver todos estos niños. Lo que representa para Atlético Nacional, esta Copa Atlético Nacional, AKT 2023. Bueno, Joan, buenos días, Mati. Buenos días a todos nuestros acompañantes. Sí, precisamente, Atlético Nacional, además de sus 70 años de historia, pues lo que ha buscado ya en estos últimos años y en toda la línea del área de mercadeo es poder potenciar todas estas actividades de equipo social. Y obviamente, pues, nuestra Copa Atlético Nacional como es el proyecto bandera y evaluarte del club que ya, pues, con orgullo podemos decir que cumplimos nuestra onceava versión. Bueno, Osman, contemole un poquito también a estos chiquis que tienen tantos sueños. ¿Cómo apoya Atlético Nacional, en este caso, esta Copa? Bueno, Atlético Nacional da todo el apoyo logístico, obviamente, apoyado en incorporación deportiva CNICE. Y, pues, también con una visión muy importante, especialmente, Joan, ahorita les comentaba que, pues, la Copa para este año va a tener diferentes fases. Entonces, en la fase, por ejemplo, del festival, que va a haber una categoría sub-9, es esa categoría pequeñita que se puede mirar orientada hacia nuestros procesos de talento que es el fútbol formativo en hombres, que empieza a partir de los 9 años y en mujeres, que empieza a partir de los 13 años también con las categorías mixtas, para empezar especialmente la sub-11 y sub-13, pues, allí donde podamos también hacer ese tema de captación para los niños. Y, obviamente, pues, todo el apoyo por parte del club para que se puedan gestionar los recursos y demás por internet de la corporación CNICE para la realización de la visión. Llegan a los barrios, se llegan a la esencia, donde están los sueños de los niños. Sueñan con ser futbolistas, pero con todos esos talleres que se brindan en la Copa Atlético Nacional hemos encontrado que otros han desarrollado talentos distintos al fútbol, pero ¿qué han encontrado en el fútbol? Sí, es tal cual. Yo creo que una línea importante desde el club es la frase de no dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y, realmente, más allá de un torneo, que es importante el tema futbolístico, pues, todas las reglas o todos los acuerdos que se tienen en cuenta respecto al juego limpio. Y, obviamente, con estos talleres que hayan habilidades para la vida. Sí, sabemos que, pues, todos tienen ese sueño intacto y la idea nuestra y nuestro propósito es poderlos acompañar. Pero, independientemente de que juegue el fútbol profesional, realmente, ¿qué habilidades para la vida quedan a partir de su paso por la Copa Atlético Nacional? Voy a cerrar de mi parte con algo que me ha parecido muy bonito dentro de todo este marco de la Copa Atlético Nacional y es que, para muchos niños, y lo hemos vivido en reiteradas ocasiones, es por primera vez ponerse un uniforme de un equipo de fútbol. Es gratis, es uniforme, es ir por primera vez a un estadio, conocer su equipo, ver sus ídolos, llegar a un estadio que es una experiencia que a todos los que nos ha costado fútbol nunca se olvida. Sí, tal cual. Realmente, pues, también aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores. Como tú dices, pues, es un torneo totalmente gratis y, pues, muchos de ellos van a tener la fortuna el miércoles de podernos acompañar. Para algunos, su primer partido del verde es un programa o un proyecto del área de impacto social que, pues, lo que buscamos es que tengan su primera experiencia allí en el estadio y, pues, obviamente, edificar y motivar a nuestra hinchada del futuro. Pues, pues, muchas gracias. Y por intermedio de usted, Atlético Nacional, un aplauso para vos, Matías, líder de impacto social del cuadro Atlético Nacional. Claudia Córdoba es otra de las tantas informadoras de esos procesos en los barrios, en las canchas de arenilla, que muchas veces se convierten hasta en los psicólogos de los niños. Conocen al dedillo todo su entorno, su vida, sus inconvenientes, sus tristezas y sus alegrías, Claudia, porque esta Copa Atlético Nacional les da muchas alegrías a los niños. Claudia, bienvenida, disfrutando la Copa Atlético Nacional. Usted es de acá del barrio, la quizá. Buenos días. Sí, buenos días para todos. Pues, un placer estar en Copa Atlético Nacional, representar, pues, a Calacho. Somos anfitriones. Hemos nacido aquí, en esta cacharrería, como ustedes saben. Pero, bueno, vamos, gracias a Dios por eso. Bueno, profe, contémosle un poquito a todos los periodistas, a la comunidad en general. ¿Qué procesos llevamos con estos niños y de qué categorías? Bueno, nosotros aquí en el barrio Blanquizal, ya llevamos más de seis años trabajando. Tenemos categorías de seis años hasta categorías mayores. Entonces, tenemos categorías juvenil, prejuvenil, tenemos mujeres. Entonces, eso es un privilegio que Dios nos ha dado para poder trabajar acá, con tanta necesidad que hay acá en este barrio. Bueno, Claudio, usted ya lleva varias ediciones participando en la Copa Atlético Nacional. Torneos hay muchos en la ciudad, hay torneos privados, torneos públicos. ¿Qué representa y qué ha sido lo más importante de estar en la Copa Atlético Nacional con sus niñas? ¿Qué ha encontrado usted dentro de esa labor social que usted es ahora con su tiempo? Bueno, creo que una de las cosas más importantes de la Copa Atlético Nacional es mirar cómo ayuda a cada deportista en los talleres de formación. Me parece muy importante este torneo por eso, porque ayuda a la formación integral de los deportistas. y eso es diferente a lo que más nos vemos. Fuera de eso, la posibilidad que tiene cada niño ir por primera vez al estadio, los barrios que no tienen económicamente con lo que a un partido de Copa Atlético Nacional, después de entrar en cualquier partido de cada estadio, es de gran motivación y alegría para ellos. Creo que ese es un privilegio poder para la Copa Atlético Nacional, para nosotros. Bueno, profe Claudia, sabemos que muchos de estos niños tienen también compromisos estudiantiles, ¿cierto? Tienen una labor académica importante. ¿Cuántas veces a la semana entrenan estos niños y cuánto tiempo? Bueno, nosotros entrenamos dos veces a la semana por cuestiones de espacio. Entonces, entre las niñas, entrenan martes y miércoles de 8 a 10 de la noche, porque es el espacio que hay. Entonces, es eso. Los niños más pequeños, los tenemos viernes y viernes, de 6 a 8. Entonces, los viernes de 6 a 7, porque son los espacios que tenemos. Y agradecemos a mí la gente, por la oportunidad de poder, de saber que le promova acá en la cancha, porque sin eso no es posible. Y como vemos, es una comunidad, son niños de estar tranquilos, donde ya son niños que cargan de muchas necesidades. En este mes, creo que el deporte es siempre de transformación para que ellos puedan salir adelante, poder tener su tiempo más. Bueno, el índice de Benítez, ya Claudia, que lo nombra, es otro de los aliados estratégicos de la Copa Atlético Nacional con la comunidad. Este es uno de los escenarios recién repaccionados, una inversión bien importante dentro de la misión que se viene haciendo en la adecuación de escenarios, y por eso nos brindan la oportunidad de disfrutar de estos bonitos escenarios en la Copa Atlético Nacional con la comunidad. A Alejandro Masi, líder de Mercadeo del Cuadro Atlético Nacional, que nos visita hoy en esta cancha del barrio Blanquizal. Agradecerle también a tantos patrocinadores que han creído en este proyecto de responsabilidad social y empresarial que encabeza el señor Omar Osa, de Joan Osa. Bienvenido, Alejandro. Líder de Mercadeo del Cuadro Atlético Nacional. Bienvenido al barrio Blanquizal, bienvenido a este escenario, y bienvenido a la Copa Atlético Nacional que empuja y que le mete todo el amor, todo el cariño a Atlético Nacional. Alejandro, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy orgulloso de estar aquí con todo el equipo de trabajo. Muy feliz de ver a todos los niños, niñas, y muy contento de ver cómo el mundo Atlético Nacional se ha ido involucrado en línea, tío. Bueno, Alejandro, contémosle un poquito, sobre todo a estos pequeños niños, ¿qué se siente al interior del Club Atlético Nacional, desde la parte administrativa, al saber que muy pronto van a empezar a robar en las canchas, no solamente de Medellín, sino también de Oriente, como lo sabíamos anteriormente, una pelota que lleva con ella los sueños de tantos niños y de tantas familias? Muy emocionante, la verdad, Osman y todo el equipo como los niños nos vienen contando de todo el proceso que se viene realizando, la emoción por parte de los niños, y para nosotros como club es importante que todos ustedes estén involucrados, que conozcan lo que queremos hacer y seguir involucrándonos con los chicos, ¿no? De hecho, los mismos jugadores, las jugadoras del equipo están muy contentas de poder, digamos, de que el club sea parte de una iniciativa por tantos años, y estoy seguro que en algún momento, cuando los horarios permitan, esperemos acá a alguno de nuestros deportistas, aparte del equipo, aparte del equipo administrativo, que pueda venir a ver algunos de los momentos, de los partidos y de la competencia, ¿no? Así que, la verdad que muy emocionados y nos alegra que Atlético Nacional esté vinculado con todo esto, con el futuro, ¿no? Realmente. Le voy a contar, Nati, qué pena, hemos visto ya en muchas experiencias los niños, cuando se ponen esa camiseta y aparece ese escudo de Atlético Nacional, la flor de la alegría, una visita al estadio Atalacio y las dos, son los hinchas que van creciendo, van amando a su equipo, y en eso Atlético Nacional es volver al barrio, la esencia donde la gente ama a su equipo, vive y respira a su equipo, como es con esta Copa Tético Nacional acá, ¿no? Sí, y una de las iniciativas que tenemos desde el club, que da junto con Osma, desde el Panto Social, es el primer partido del Verde. Durante cada partido, cada partido estamos empezando a llevar niños de distintos barrios, de distintas comunas, de distintas ciudades, de municipios, de Antioquia, de Nostra. Realmente nos parece que es la mejor forma de poder retribuir, de que los niños puedan tener una experiencia en el estadio, que es, digamos, el momento cumbre del club, el momento más emocionante, y los chicos están invitados, van a disfrutar un partido el miércoles, van a hacer todo el homenaje, así que para nosotros es un momento muy bonito del año, que sabemos que dura hasta casi fin de año, y esperamos el próximo año, sin vinculados no solamente con la Copa, que obviamente va a seguir, sino con las visitas al estadio y otras actividades, ¿no? Alejandro, por último, un mensaje para todos estos pequeños, para todas las familias que nos acompañan, un mensaje de motivación, de apoyo, y por supuesto, de juego limpio. Yo creo que lo que tienen que hacer es disfrutar, disfrutar este momento, están viviendo una de las etapas más felices de su vida, y creo que la competencia, este espacio amable, este espacio amigable, feliz que tenemos, representando a su barrio, a su comuna, representando a Atlético Nacional, es un momento para que los disfruten realmente con sus padres, con sus amigos, porque son recuerdos que realmente van a pasar los años y nunca se van a olvidar, así que muy agradecidos de todos, a todos, por ser parte y disfrútenlo, ¿no?